La música del inframundo de la salsa Yo soy Vampiro Sánchez lo que hay Si alguna vez lloré por ti Si alguna vez lloré por ti Yo no sabía Quien eras tu Si alguna vez lloré por ti Hoy me arrepiento fue un error Yo que confiaba En tu amor Tú que despreciabas mi cariño Tú que despreciaste este amor Hoy ya te olvidé y quiero decirte Ya no queda nada entre los dos Ya no hay llanto Llanto Ya no hay tristeza En mi vida Ya no hay penas Penas Vive tu vida Y yo la mía Y yo la mía Estudio Más de un Si alguna vez lloré por ti Si alguna vez rogué por ti Yo no sabía Quien eras tu Si alguna vez lloré por ti Hoy me arrepiento Fue un error Yo que confiaba En tu amor Tú que despreciabas mi cariño Tú que despreciaste este amor Hoy ya te olvidé y quiero decirte Ya no queda nada entre los dos Ya no hay llanto Llanto Ya no hay tristeza En mi vida Ya no hay penas Penas Vive tu vida Y yo la mía Y yo la mía DJ Vampiro Iztapalapa Aquí Chico Chaué Mamá Sánchez lo que hay Según una vez lloré por ti Ya no queda dentro de mí Queda en mi llanto ¿Para qué sufrir? Porque tú sabes lo que hiciste Y por qué Yo me aleje de ti Según una vez lloré por ti Ya no queda dentro de mí Queda en mi llanto ¿Para qué sufrir? Tú sabías que te amaba Pero tú, tú, tú Me hiciste sufrir Desde una vez lloré por ti Ya no queda dentro de mí Pena en mi llanto ¿Para qué sufrir? Pena en mi llanto Pena en mi llanto Porque nada, nada Ya siento por ti Según una vez lloré por ti Ya no queda dentro de mí Pena en mi llanto ¿Para qué sufrir? Ya no quiero saber nada Y ya vete, vete, ya vete de aquí La música del inframundo de la salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.